Mayor Wallace, aquí la escuadrilla Hawks. Estamos en el punto indicado a la espera de nuevas órdenes. Un reactor militar estadounidense se acercará a su posición a Bajacota y desde el sur. Esa es su cita. Jefe Hawks, he detectado el... Dios, ¿no es lo que creo que es? Afirmativo Hawks, es el Air Force One. El presidente y su familia van a bordo, además de gran parte del gabinete. Los evacuamos de la capital para que no caigan en manos de Artemis. Su misión consiste en escoltar al Air Force One y acompañarlo a un lugar secreto, de nombre en clave Noviembre 4. El presidente y el ejecutivo estarán allí a salvo mientras analizamos lo sucedido. Entendido, señor. Cuente con nosotros. Los llevaremos a Noviembre 4. Eso espero, Hawks. Muchos hombres buenos han muerto para posibilitar esta evacuación. No quiero que su sacrificio sea en vano. Escuadrilla Hawks, aquí Águila. Cuánto me alegro de veros, muchachos. No os alejéis. Voy a cambiar de rumbo para ir a Noviembre 4. Tranquilo, Águila. Te cubrimos. No vamos a dejar pasar a nadie. Escuadrilla Hawks, aquí Ciudadela. Se acercan varios enemigos con rumbo 1-8-0 y a toda velocidad. Parece que van en serio. Recibido. Manos a la obra, muchachos. Te sigo, Kasper. Hawks, el círculo que rodea a cada unidad enemiga en el MAPTAC indica el alcance de sus armas. Mantén a Águila fuera de los círculos derribando a los bandidos o entrando en los círculos para que te ataquen a ti. ¿Entendido? Entendido, Ciudadela. Hay que derribar a los bandidos o entrar en los círculos para que los malos nos ataquen. Eso es. Parece que los bandidos tienen hambre. ¡Vamos a por ellos, Hawks! ¡A el ataque! Jefe, aquí controla. La 6. ¡Hawks 2 confirmado! Misil eludido. Ayuda desactivada. Objetivo a tiro. Blanco enfilado. Jefe Hawks, se acerca un nuevo grupo de bandidos a vuestra posición. Rumbo 060. Recibido control. Vamos a por los bandidos. Aquí, Águila. Casi estamos dentro del círculo de tiro del bandido. Derribadlo de prisa. O irá a por nosotros. Jefe Hawks, necesito ayuda. Atención, jefe. Un enemigo te tiene. Hawks, aquí Águila. Se acercan bandidos. ¿Dónde estáis, muchachos? Tenéis que impedir... Atentos. No podemos dejar que esos idiotas nos superen. Vienen a toda potencia. ¡Casper, cárgate a ese tipo! Blanco fijado. Cuidado, Casper. Llevas un bandido en la cola a las cinco. Maldita sea, me tienen bloqueado. Jason sigue con Águila. No puedo cubrirlo. Ojo, Casper. Llegan dos más por 0-6-0. Misil eludido. Jefe Hawks, aquí Águila. Los bandidos me tienen a tiro. ¿Dónde estáis? Jefe Hawks, aquí Águila. Nos acercamos a vuestra posición. Tenéis que ocupar... Me tienen enfilado con un misil para derribarnos. ¡Y nuestra esculta! Arma fijada. Entendido al ataque. Jefe Hawks, necesito ayuda. Vamos, se están acercando demasiado a Águila. Derriba a ese tipo, Casper. Casi tiene Águila. Aquí Águila. Casi estamos dentro del círculo de tiro del bandido. Derribando deprisa. Me tienen enfilado con un misil para derribarnos. ¡Y nuestra esculta! Hawks, varios interceptores se disponen a derribar a Águila. Están a punto de tender la trampa. Recibido, Ciudadela. Allá vamos. Misil lanzado, jefe. Jefe Hawks, aquí Águila. Estamos muy cerca. Derribad al bandido. Antes de que nos detecte o estaremos en un buen apuro. Se acercan bandidos desde varias posiciones. Nos están acorralando. Aguanta, Águila. Jefe Hawks, necesito ayuda. Jefe Hawks, aquí Águila. Nos acercamos a vuestra posición. Tenéis que ocuparos de ese bandido antes de que llamemos su atención. Mantened a Águila fuera de los círculos de tiro del enemigo que aparecen en el MAPTAC. Derribad a los bandidos que se acerquen o entrad en el círculo para llamar su atención. Caramba, atentos, chicos. Esos tipos saben lo que se hacen. Desde luego. No consigo cuidar a ese tipo de lo que haga. Grinchot, ¿nos echas una mano? Un enemigo menos del que preocuparse. Muy bien, jefe. Águila está rodeado de bandidos, jefe. ¿Qué hacemos? Ametrallado. ¿El mayor Wallace sigue en este canal? El presidente quiere hablar con él. Aquí Wallace. Mayor, necesito toda la información de que disponga. ¿Qué ocurre? Señor presidente, estamos intentando averiguarlo. La situación cambia constantemente y estamos recibiendo informes contradictorios. Bueno, ¿y qué sabe? Señor, sabemos que Artemis ha lanzado un ataque coordinado a gran escala contra Estados Unidos. Creemos que han atacado todos los centros civiles y militares importantes de la costa este. Las fuerzas de Artemis han conseguido inutilizar nuestro escudo antimisiles Slams. También han desactivado algunos de nuestros satélites de comunicaciones y reconocimiento. En estos momentos, no sabemos la magnitud de la taña de Artemis ni los daños que han causado. Pero hay que suponer que son grandes. Señor presidente, Estados Unidos está en él. Le recomiendo que pongamos a las fuerzas armadas en DevColon. Me entiendo, mayor, pero ahora mismo me preocupan vuestras armas nucleares. Aquí Águila, tengo problemas de comunicaciones. Escuadrilla Hawks, ¿me recibís? Águila, aquí Caster. No eres tú solo. Hay unas interferencias extrañas. Buenas tardes, señor presidente. Me llamo Adrián de Winter, director ejecutivo de Artemis Global Security. En interés de su nación y de mi empresa, le pido que ordene a sus fuerzas que depongan las armas de inmediato para que no muera nadie más. Señor de Winter, Estados Unidos no negocia con terroristas, aunque lleven trajes a medida. ¿Terrorista yo? Los dos sabemos que no es cierto. Soy un hombre de negocios, señor presidente. Y mi negocio es la verdad. He convertido a esta empresa en una organización de talla mundial y no tiene derecho a entrómiters. Le ruego que entre en razón, señor presidente. Sus fuerzas están en franca inferioridad. En apenas 24 horas hemos inutilizado sus sistemas de vigilancia y de satélites y lanzado ataques contundentes contra sus centros civiles e industriales. Por el bien de su país, le pido que ponga fin a toda esta violencia. Porque créame, esto no es más que el comienzo. Hasta que esté dispuesto a entregarse a las autoridades, señor de Winter, usted y yo no tenemos nada de qué hablar. En ese caso, señor presidente, le aseguro que si no quiere hablar conmigo, no hablará con nadie más. ¡Mira del MAPTAC, Hawks! ¡Los bandidos se acercan a Águila! ¡Bandido derribado! ¡O finalices, pasa! ¡Mi SRM se ha averiado! ¡Y el mío! ¡Recibo lecturas falsas por todas partes! A todos los aviones, hay potentes interferencias de origen desconocido en todas las frecuencias. Sea lo que sea, influyen en los enlaces de datos, así que los SRM y los sistemas de tiro se verán afectados. Atentos, antes de que empezaran las interferencias, detectamos la presencia de más bandidos. ¡Podrían estar a punto de llegar! ¡Bandidos!